bienvenidos al canal cultura boricua y hoy en pantalla tenemos la pintura dedicada a la chef marilyn lópez distinguida chef destacada en telemundo canal 2 de puerto rico y la tenemos la plataforma de puerto rico para el mundo siempre conocida por su cocina bip escuchemos su voz escuchemos la presentación de su sección en la mañana en telemundo escuchemos escuchemos a hoy día puerto rico bien grande aquí ahora mismo para decirle a todo puerto rico que el desayuno 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 Si te gustó la pintura dale like, suscríbete, comparte, muchas gracias.